¿Por qué llevo esto en la cabeza? Porque me gusta tener el pelo con mis orígenes de la familia y todo lo demás. No preguntéis por qué estoy así, no tengo ni idea, pero vamos a hacer un poco. No sé si ya... Espero que no tenga grasa, ahí. Un gato. Y chicos, este soy yo. Va a venir muchas locuras por el canal con el pelo amarillo. También tengo planeado hacer un video comiendo nuevos chiles, pero los nuevos taquis más picantes del mundo. Chicos, ¿por qué no leéis el libro? Porque, a ver, mañana vamos a leer el capítulo 2, la página 2. Y estoy pensando, ¿cuántos likes para que vayamos a una casa abandonada y intentamos ver si hay fantasmas? Está en vuestros manos, solo he pedido más de 100 likes, nueva gente suscrita al canal Marzongan. Sé que antes era tonto, como no sé qué personas, ayer subí el video de alguien me ha borrido el canal, pero tranquilos, voy a seguir amándolos, también a mis amigos, además, no os lo sabéis. Entonces, quiero que veáis mi hucha. A ver, no está tanto llena. Chicos, mirad de lejos. Me falta muy poco para llenarla. Y el 6 días es mi cumple. Espero que todos deis un like y un buenos pedidos. Entonces, no sé por qué hay esto muerto. Espero que os haya gustado el vlog de hoy y nos vemos en la mañana. Chao, chao.